Mujer de fuego creado por Kenio Yohua Había una vez en la isla tropical desde Hawaii vivía una joven de 17 años llamada Esmeralda que tiene ojos que brillaban como diamantes carbonado vivía al lado del mar bien azulado y a la vez bien solitario no tenía ningún otro lugar para ir porque los padres la dejaron para que ella misma luche de vivir sola entre las palmeras altas y verdes estaba su casita de tablas que construyó hace una semana le costó mucho trabajo porque ella no sabe nada de construcción pero hizo un buen esfuerzo una mañana Esmeralda se levantó temprano para cocinar colectó almejas y encendió fuego Esmeralda siempre piensa en el hombre de hielo Julián que está enamorado de ella y desea que él vendría por ella un día pero ella estaba muy pendiente del hombre de fuego que estaba muy enamorada de ella también y que venga primero ella casi no duerme porque tiene miedo que aparezca y que se la lleve a vivir con él por la noche se acostó en la arena para mirar a las estrellas bien deprimida comenzó a pensar de su niñez como la mamá la contemplaba y acariciaba siempre tenía a alguien al lado de ella salió una lágrima de su ojo corriendo hacia su mejilla y brillaron 10 veces más justo cuando se secó su lágrima escuchó un ruido detrás de ella se levantó y miró hacia las palmeras pero no miró nada segundos después sorprendidamente miró una sombra negra figura a una persona escondiéndose atrás de su casa no, no puede ser, susurró el hombre de fuego dijo te encontré, no tengas miedo, no te voy a lastimar pasaba a decirte que eres muy hermosa ¿quieres convertirte en mi mujer de fuego? esmeralda rápidamente salió corriendo por toda la playa queriendo encontrar un lugar para escapar notó que el cielo cambió de color azul a rojo y anaranjado y comenzó a llover fuego se volteó y miró que el hombre de fuego estaba con una carita triste llegó a un callejón sin salida miró por todas partes y el mar se convirtió a lava estoy atrapada lloró, muy asustada cerró sus ojos ella sintió una mano que le agarró su cadera al voltearse era el hombre de fuego con solo un toque de su mano caliente ella comenzó a quemarse por dentro y su manera de actuar comenzó a cambiar esmeralda tiró fuego por su boca orgullosa de ser alguien como él justo cuando se abrazaron esmeralda miró arriba y miró algo muy azul en el cielo y apareció el hombre de hielo déjala ir gritó Julián Julián le tiró agua fría y el hombre de fuego se deshació esmeralda tirando yemas de su cuerpo por lo furiosa que estaba reempujó a Julián pero le dolió la mano vete no te quiero ver aquí dijo esmeralda no, no te voy a dejar así eres como otra persona esmeralda dijo Julián muy deprimido esmeralda se volteó y se fue segundos después Julián le tiró un cubo de hielo y esmeralda se congeló a tocarla se liberó lo siento pero era lo mejor para ti cierro mis ojos y te imagino junto a mi por eso nunca te dejaré ir esmeralda sonrió con alegría y sintió que lo que más quería es estar con él